Ya está sonando Perú Ya la estás reclamando tú también Esto se llama Mix 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 Melodías Porque seguimos conquistando más corazones en todo el Perú y en cada pueblo Rosita Córdoba Y su pasión Y encanto Inversiones récord Alexander Ramaycuna Córdoba Báilalo, báilalo Y esto va Para la promotora más joven del Perú Óyeme Fidelito Godos Y su gente linda de San Jorge Frías Con cariño Muévanse, muévanse Mucha alegría, con mucha alegría Y lo baila y lo goza Armando Castillo Calle Y su gente de Gerardo Frías Y en Lima Estampados y un niño De Yeltsin y un niño Aguilar Cueva ¡Un cariño! En Aucayama Julio Olivos y su esposa ¡Como lo goza! Zapatillas Punta B ¡Un paso adelante! ¡Y Chalaco! Restaurante Schumacher De Teodomino Schumacero ¡Siempre adelante! Y en Zapillica Para el señor Albino Córdoba Rivera Para toda la familia Para los pequeños Para Camila María Paula Y Alexander ¡Con mucho amor! Se prepara la gente A la cepa peruana Rioja Tarapoto Mucho Bamba Nueva Cajamarca Y todo el Alto Mayo ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Palmas arriba Palmas arriba ¡Suena, suena! ¡Suena esa palmitita! ¡Eso! ¡Qué sabroso! Y nos vamos Recorriendo todas las rutas del Alto Piura ¡Síganos, síganos, síganos! ¡Qué subcheo! ¡Salud por eso maestro! ¡Salud por eso! Mi gente del Alto Piura ¡Felicidades! Un abrazo fuerte y queridoso para todos Para cada pueblo Para cada corazón enamorado ¡Gosalos, síganos, síganos! ¡Gosalos, síganos, síganos! ¡Síganos, síganos, síganos! ¡Viva, salvador! ¡El cachorro! ¡Luz y Guamán, marca! ¡La gente del rico se chura! Quítalo Vásquez Y Suquedas Producciones ¡Viva Perú! Cochilas de Mar ¡La Marca Que Se Impare! ¡Membra! ¡El Sello de los Grandes Elxitos! ¡Aguanís! ¡Eso! Y lo pides, y lo bailas ¡Eso se llama! El Mix, Mix, Mix Mix Melodías ¡Así! ¡Así! Juntitos Apegaditos Abrazaditos, mi amor Con estas lindas canciones Recorremos cada pueblo de nuestro Perú ¡Lata en nuestros corazones! ¡Rosita Córdoba! ¡Eso! 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 ¡Eso!